un instinto selvagen que invadía la sensación de perigo nos define hola amigos este bueno miren cuando decidí grabar otro vídeo seguimos en la cuenta de ángel como 1211 y llevo 1480 tiene 26 hornos la terraza parece arcoíris toda esta pintada pronto la acomodare no creo que si no, no tengo zona de luz las blanquitas bueno vamos a ver que hay en la tienda donde esta la ruida por 1800 mil de oro no es bueno pero esta en este lingo queda un hordo la única forma de comprarlo sería si ya tuvieras todos los mutantes que están acá o bien pues este para que vayas comprando aunque este tupido se paga por dinero y cual sería el otro este también la una de las llenas y y y no le estoy aplicando el tractor y no tampoco tampoco y serían los únicos tupido y estos vienen por dinero y vamos a seguir una que hay más bien, Leonard, Bingo, Zodiacal, y veremos acá, también te recomendaría comprar solo este, si realmente ya lo tienes completado, te falta solo uno, o lo quieres completar, aquí me falta plata, pero no veo, no es mi cuenta y pues no, no le voy a gastar dinero a lo tonto, tenemos, ya lo único aquí tenemos, este cofre de investigación 10, y pues, en investigación 10, y, podría salir, sable, sable siempre viene por dinero, y, típica de Eva, sería muy difícil que llegara a tocar eso, así que no, no recomendaría comprar, y, bueno, todo mutante que venga por crédito, cómprenlo, ¿por qué?, porque sirve para, para completar los que vienen llenos, para los que están en lleno, si no lo llegan a tener, pues, es una recomendación comprar la borrasca, borrasca es un mutante muy, muy bueno, aquí, aquí debería llevar ataque por 5, pero, no tiene orden, por 4 tiene, no, y, aquí, es, debilitamiento por 5, pero, creo que tampoco tiene, por 2, por 3, no, no tiene, aquí debería llevar directamente por 5, y, con ese equipamiento, este borrasco, y, sería un excelente mutante en la playa, eh, ¿qué más hay?, y, pues, esto para que te darles que realmente es una basura de carga, ya que, solo te va a durar para, 10 o 15 combates, y de ahí se desaparecerá la orbe, eh, no se los recomiendo, aparentemente, son muy buenos, pero, no te hacen el brutal, simplemente es el 25% de poder, no como las demás orbes, que, se aumentan con todo y brutal, así que, no sirven, esas, no sirven, no sirven, y, punto, eh, escalera, bueno, yo creo que esto ya lo vieron, ok, a ver, requisitos, aquí hay 30 bichitos, eh, para los que no tengan la guareilla, eh, y no puedo atacarlo porque, solo, sonorzo, inoplatiquino, pérez, ya, ya, con las cosas, eh, y, el pvp, y, esta, sonorzo, inoplatiquino, pérez, ya, ya, con las cosas, eh, y, el pvp, Para poder famear, este fameo tiene que ser Evo 600, para ir de 3 de blanco, Evo 400 Si pueden famear, pero, irían con sus mejores mutantes, y de 3 a 4 tiros Porque, la vida de los ales son de 200, 1000, y pues, siempre es de 2 La ventaja de subir al top es de que, lo haces mucho, muchos créditos, si realmente los créditos, son mejores, que los, porque, los nietos, eh, por ejemplo aquí Angel, que, eh, de fameo, tiene ya 10 billones, casi 11, eh, desde el pasado a este, pues esta muy bueno, 11 billones, vamos a hablar de que son alrededor de como de 30 Evo creo, aproximadamente, y oro, solo tengo 13,000, si, y la mitad de oro, ni siquiera una tercera parte de oro que tengo, en oro, y en crédito, si, ahí ves la diferencia, la ventaja es de que, entre mas Evo, mas, te quedas con los de tu mismo Evo, y entonces, empiezan a dar asi, 700, el Gian, este da, 700, da Rafa, se volvio, esta Romeni, es un Evo mas bajito, este da, vamos a ver cuanto va, y miren su, su sable, eso esta mal, porque se supone que son sables, para famear, eh, ahorita van a ver mi sable, eh, yo tengo, asi, eh, yo tengo 2, 3 nombres, en este caso, seguimos, si, si, Uyeno, el Gian tiene, su sable, con respuesta, uno con ataques, entonces yo lo tengo, asi, con nuevos pec- en sus cuerpos, una de escudo, para que las fueran ponernas hay muchas que ponen esta de reacción, esta de reacción siempre sube defensa siempre sube defensa por ejemplo, yo no tengo problema, pero si hubiera alguien mas que tiene XP también y ponerle orden de guía rapidito es de que el personaje de su mismo Evo, para ellos ya no es FAMEO porque es como si estuvieran enfrentados a una defensa normal y se supone que aquí es FAMEO lo mas lento que puedas usar por ejemplo acá y como voy a decir otra vez, nadie te baja de acá nadie, nada pero pues todos tenemos puntos de vista diferentes pero ya seguimos viendo de los que miren por ejemplo el hace Jonathan me da 605 605 y Rafa Rafa ya y y Alberto el resto tiene la respuesta está muy bien en el resto 259 en el resto en el resto aquí en el resto Y pues así te vas llenando de... Y pues como son peleas consecutivas y pues aquí es donde utilizan el Slyther y pues el Slyther lo que hace es grabar, te grabas un ataque y le das repetir y sigue, 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 lo único que tienes que estar pendiente es que no debugee, lo cual no pasa. Si grabas lento, pero como muchos tienen el afán de querer ir lo más rápido que puedan, se les empieza a piquear y cosas así. Pero pues son las personas que realmente son policías hacen esto y pues están ahí con la mirada en el teléfono. No, pero yo no, yo no puedo hacer eso como él, así que toca grabar lento y que fame hasta donde se tiene que famear. Y pues de ahí empezamos a famear. Y pues digo, he visto también en los grupos que están robando muchas cuentas y pues son cosas que está prestado al juego. Y pues lo siento por todos los que han perdido sus cuentas. Y pues, igual baneo de cuentas, o sea, hay muchas personas que dicen, te voy a reportar como cuenta falsa y no sé qué, bro. Mira joven, niño, adulto, esto es importante porque si tú tienes bien tu nombre, tu nombre, tu nombre como es, tu fecha de nacimiento, tienes unas dos o tres personas, tu familia, tu ciudad de origen, tu escuela, a lo que te dedica. Este, y no publicas pornografía en tu grupo, no te pueden banear, que te reporten, que te, que te digan lo que te tengan que decir, que aquí, allá, no necesitas desactivar tu perfil, nada de eso, porque no estás pasando, no te estás haciendo pasar por alguien que no eres. Pero si en dado caso te llamas Juan Carlos y te pones gordito, lindo, te quiero mucho, entonces ese es un nombre fake. O te llamas, este, no sé, César Antonio y te pones Tony 22 o Tony Balazo, o sea, no, por supuesto, eso sí ya es un nombre que no existe para ti. O sea, si existe o puede existir, pero no eres tú, o cómo compruebas que te llamas Tony 22, Tony Balazo 22, a diferencia de que si te pones un nombre real, este, tú puedes, este, mandar una queja a Facebook con tu, una identificación, no necesaria que tiene que ser, este, IFE, INE, o, no sé, tu pasaporte o tu misma acta de nacimiento, donde diga tu nombre. Y, pues, ya, regresa. Pero si no tienes cómo comprobar tu nombre, pues, es difícil que te devuelven la cuenta, porque, pues, no coincide. Te llamas César Antonio y tu Facebook dice Tony Balazo 22, o sea, no. O a las personas que ponen, este, unos nombres en árabes, o ponen, este, comas arriba de las letras, o las escriben en otro idioma, pues, también. Estas son personas a las que no les van a devolver la cuenta, porque, pues, pero si tú tienes tus datos, este, conforme a cómo se vea, pues, no te tienen que preocupar. Te pueden dejar alta, te pueden amenazar, te pueden decir lo que te peguen tu regla dana, pero jamás te van a bañar, jamás. Jamás. Pero, bueno, pues, me falta mucho que subir en esta cuenta. Quiero seguir grabando, pero, pues, no soy tan dinámico, como muchos, tal vez puede ser aburrido, cansado, depende. Y si quieres ser agregado, suscríbete al canal, este, dímelo en el comentario, dime cómo te llamas, o cómo haces tu cuenta, y te agrego. Te agrego en las dos cuentas, en esta, y en otra que tengo por ahí. Bueno, pues, saludos muchachos, y excelente tarde, para mí ya es tarde acá, y, pues, sin más por el momento.